Bueno gente gracias por estar viendo nuevamente uno de mis vídeos, yo soy Framer88, en esta ocasión les estoy trayendo un gameplay de Black Ops 3, esto es Team Deathmatch en el mapa de Stronghold, en un gameplay viejito, yo usando la KRM tratando de sacar los camos y al principio me van a ver utilizando el Machiche Style que él dijo que en Black Ops 2 hay que campear, pues yo entiendo que si en Black Ops 2 hay que campear, en Black Ops 3 hay que campear más todavía. Siguiendo los consejos del Machiche me quedé aquí en este cuartito un ratito para hacer el Bloodthirsty para sacar el camo, me hacía falta unas cuantas medallitas de Bloodthirsty y dije vamos a hacer cinco kills y después nos movemos, en este juego que pues como ya bien dijo Machiche, es un juego para jugar táctico, hay que campear, el futuro es para campear. Y hablando de futuro y hablando de juegos futurísticos, Titanfall 2, ya se está hablando de Titanfall 2, yo pensaba que iba a pasar un tiempo más largo en lo que se iba a comenzar a hablar de un siguiente Titanfall, aunque pues ya va tiempo del primero, creo que ya este sería el segundo año de Titanfall o algo así, porque no salió el 2015, salió el 2014, no me acuerdo, anyway, no me hagan mucho caso pero ya lleva tiempo Titanfall y ya empezaron a salir par de noticias y par de tweets y par de información de lo que sería el próximo Titanfall. La parte buena del próximo Titanfall es que va a salir en todas las consolas, bueno no en todas, en los next-gen consoles que sería Xbox One, PlayStation 4 y PC. Quizás no muchos de ustedes saben pero el primer Titanfall no salió en en Play 4, fue exclusivo de Microsoft y solamente salió en PC y en Xbox One y en Xbox 360. este, esta vez no va a tener exclusividad solamente, o sea, no va a tener exclusividad, va a ser lanzado en todas las consolas menos las consolas viejas, pero ya eso lo mencioné. So, qué es lo que yo entiendo que, porque Titanfall estaba gufiado y yo subí un montón, en su tiempo yo subí un montón de gameplay de Titanfall este, al canal, y era un juego que entretenía, a mí me gustaba un montón, me gustaba un montón Titanfall, pero llegó un punto que empezó como a aburrir y después que empezó a aburrir, este, pues yo me quité de Titanfall, literalmente me quité, completamente lo dejé de jugar y un día que me dio con volver, este, pues ustedes saben que la gente que se mantiene jugando, pues obviamente se hacen mejores y mejores en el juego, la gente que no lo juega mucho, pues poco, o sea, le va a perder el piso al juego, este, la gente que se queda jugando empieza a cogerle los truquitos y cómo hacer las cosas y todas las cuestiones, y una vez que volví, me dieron un rape asqueroso, y cogí y le di un install al juego, este, porque yo dije, en verdad, no lo voy a volver a jugar, porque, para colmo, ya nadie lo jugaba de los panos, o sea, Sospet no lo jugaba, Scrum no lo jugaba, qué bueno lo jugaba, Charlie, no me acuerdo si lo tenía o no en PC, no estoy seguro, creo que, no estoy seguro, creo que sí, creo que sí, creo que Charlie lo tenía, pero, anyway, no lo jugaba mucho, y escuchen el coqui, qué lindo el coqui, me encanta, han decidido como que, mira, yo quiero salir en comentarios de frame, me estoy haciendo un dual con el coqui, este, anyway, Charlie creo que sí se lo compró, pero no lo llegamos a jugar mucho, no estoy seguro, no estoy muy seguro, pero, anyway, este, ya nadie lo jugaba para ese tiempo, yo dije, para qué yo voy a tener instalado un juego de 50 gigas en la computadora, para nada, por eso es que, en verdad, estoy trayendo este comentario, que tiene que ver con Titanfall, pero no estoy subiendo gameplay de Titanfall, porque no tengo nada grabado de Titanfall, y no iba a instalar 50 gigas solamente para jugar un gameplay que lo más seguro iba a coger rape, para poner un gameplay de Titanfall de fondo, este, o como dice mucha gente, Titanfall, anyway, que entiendo yo que es lo primero que debería hacer Titanfall, ¿verdad? Porque Titanfall, básicamente, todo el mundo va a decir eso es una guerra con Call of Duty, es como que, que uno va a jugar, Titanfall o Call of Duty, y si ahora va a salir en Play 4, creo que va a ser un poco más de competencia para lo que sería Call of Duty, este, dijeron que Titanfall no tiene una fecha exacta de salida, va a ser o a finales de 2016, o a principios de 2017, ahí es que comienza ya el dilema, porque yo entiendo que, Call of Duty va a salir en noviembre, siempre sale en noviembre, so, si Titanfall quiere tratar de llegar a más, a más, este, a más personas, tiene que salir antes que Call of Duty, porque si, ponle que Call of Duty sale en noviembre 18, por poner un día, Titanfall no puede salir en noviembre 20, 25, o el día que sea noviembre, porque todo el mundo va a estar pegado con Call of Duty, entonces va a ser un, las ventas, entiendo yo que van a bajar, va a haber menos gente jugando, si lo dejan quizás para enero, febrero, marzo, abril, o maybe para, yo entiendo que lo deberían dejar para verano, si ya, si no lo van a tirar antes que Call of Duty, ya que lo dejen para verano, porque de verdad que yo entiendo que Call of Duty le va a afectar a Titanfall en el hecho de que va a haber más gente jugando a Call of Duty que Titanfall, so, o para verano o antes que Call of Duty, ya sea septiembre, octubre, o a principios, vi en principios de noviembre, este, que otras cosas yo entiendo que Titanfall debe hacer para que sea un mejor juego, mejor que el primero, este, tiene que poner más variedad de armas, tenía muy poquitas armas, yo todo el, bueno, yo usaba tres armas, una assault rifle, una SMG y una shotgun, pero las shotgun eran bastante basuritas, yo usé prácticamente el 95% del tiempo que yo jugaba usaba el mismo a Soul Raid, el mismo a Soul Raid, no cambiaba a Soul Raid, no había variedad como para uno ponerse a escoger, unos DLC mejores, necesita mucho, unos DLC que de verdad traigan más contenido, no sea solamente cuatro mapas nuevos, este, no tenía campaign, deben meterle un campaign, meterle un poco más de cosas, este, más modos de juego, yo solamente jugaba a Trition, que eso venía siendo un Team Deathmatch, pero deberían meterle más modos de juego, que se yo, un poquito más de variedad, algo, algo que se yo, algo innovador, este, y más titanes, solamente habían tres Titans, este, y eso es como decir, tres especialistas, si vas a hacer Titans, pues mira, métele variedad, porque tres, para un juego de Titans, es como que, te estás limitando, trata de, maybe para este segundo juego, ya ellos que piensan expandirse mucho más, piensan hacer algo más brutal, pero eso es lo que yo pienso que deben hacer, no sé cuántos de ustedes jugaron Titanfall en PC, o en Xbox 360, o en Xbox One, si ustedes lo jugaron, déjenmelo en los comentarios, qué piensan de Titanfall, qué quieren del próximo Titanfall, qué no les gustó del primer Titanfall, todas esas cosas sobre Titanfall en general, déjenlo en los comentarios a saber qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, qué les pareció, todas esas cosas, nada, ya les dejé mi opinión sobre Titanfall, esperemos que salga antes que Call of Duty, este, para pues, poderle prestar un poquito más de atención a Titanfall, este, y que tenga un poquito más de llegada a las consolas, verdad, este, y esas cositas, más armas, mejores DLC, mejores, un poquito más variedad de mapas, este, y más, más Titans, yo entiendo que tres Titans, para un juego de Titans, pues, es muy poco, es muy poco, este, así que nada, esos son mis pensamientos sobre Titanfall 2, este, ya les dije, déjenme en los comentarios lo que piensan, este, espero que les haya gustado el gameplay, los comentarios, se cuidan mucho, y nos vemos en el próximo video.